Buenas gente ya estamos aquí una semana más con un análisis más esta vez pues cambiamos un poquito el formato del análisis y pues mira me tenéis a mí en pequeñito con el gameplay al lado a ver si os gusta vale la idea es que os voy a hablar hoy de front mission la versión de 2022 versión que salió el año pasado remake para un montón de consolas play 4 play 5 nintendo switch yo he jugado la de nintendo switch y que viene de un juego del año 95 si queréis saber algún datito más haré reseña en su momento en mi canal de retro darle dar lanza noche retro y si este juego el de nintendo switch que es el que nos ocupa hoy que su segunda entrega también ha tenido remake y que espero que me lo regalen para mi santo que es dentro de poquito y hostia la verdad que me ha gustado mucho o sea es uno de esos juegos que se quedaron en su momento yo la versión de super nintendo no la conocía conocía la de playstation me quedé con las ganas de jugarlo era un juego que vino si no recuerdo mal en inglés que yo en ese momento tampoco tenía pasta para jugar ni tiempo porque me pasaban un montón de juegos piratas si se pirateaba en esa época que le vamos a ver y hostia me lo salté y al ver que salía un remake con gráfico la verdad que se ve bastante chulo en hd para nintendo switch que te permite girar la cámara que te permite jugar otra segunda campaña que creo que ya estaba desde la versión de ds y en general pues con alguna mejora de calidad de vida aunque poquitas que esto iremos después pues me dije pues te lo calzas no y efectivamente me lo calra muy fuerte lo disfruta mucho son dos campañas muy entretenidas que se pueden ir a 15 20 horitas cada uno no son excesivamente largas lo cual se agradece aunque son tremendamente rejugables también iremos a ello de qué trata este juego from mission nos lleva a un continente ficticio en guerra entre dos facciones y nosotros arrancamos como un piloto al menos en la primera campaña de la segunda pues tampoco quiero hablar demasiado porque como se van tocando se entrelazan y tal pues mejor no hacer spoilers en un piloto que está en uno de los dos bandos va a una misión y por lo que sucede en esa misión la guerra ya estalla del todo y él su pareja pues desaparece aparentemente muerta pasan los años lo contratan como mercenario y nosotros pasaremos a formar parte de ese grupo de mercenarios como líder al que iremos reclutando poquito a poquito a medida que va avanzando la campaña y nos meteremos en la guerra ahora sí como mercenarios para enfrentarnos pues a la facción rival con la que estábamos luchando esto aparentemente un luchar por luchar sería la trama pero no porque aquí hay de fondo el tema de qué le pasó a la mujer hay una organización secreta que bueno o no tan secreta que está por detrás moviendo los hilos hay un rival que estuvo allí en el día de esa misión algunos de nuestros secundarios tienen algunas historias personales y en general pues la cosa funciona bastante bastante bien en cuanto a trama poquito a poquito se va volviendo más interesante tiene gilitos que están guays no esperéis aquí ninguna auténtica maravilla pero coño da lo que uno busca en este tipo de juego y a mí sinceramente me ha convencido bastante al menos en este aspecto luego técnicamente lo estáis viendo esto en nintendo switch se ve de lujo en pantallita pequeña evidentemente luce mejor que en pantalla grande en otras máquinas pues los gráficos son los que son tampoco se pueden hacer maravillas pero sí que pues tenemos la opción de hacer zoom girar la cámara el modelado 3d es bastante chulo las piezas cualquier pieza que cambiemos se nota en el modelo del personaje todos los escenarios son distintos lo que le aporta una variedad bastante importante tenemos ciudades tenemos bosques tenemos zonas con ríos y en general creo que está bastante bien la banda sonora cumplidora sin más que no está a la altura de estas grandes bandas sonoras que squaren nos regalaba en el momento pero bien o sea yo creo que técnicamente se ha hecho un buen trabajo un arte curioso estáis viendo el arte de los personajes a mí me parece curioso no es para nada habitual este tipo de arte pero está está bastante bastante bien luego cómo se juega esto estamos ante un juego táctico de casillitas en el que llamamos rogoses vale es un juego de mecas en el que luchamos contra otros grupos de mecas en general siempre en desventaja y en el que la personalización y la especialización de nuestros personajes pues tiene casi tanto peso como las misiones en sí aquí tenemos por un lado las misiones en las que pues tendremos que seleccionar entre nuestros pilotos que van subiendo de nivel conseguirán habilidades tendremos que seleccionar los que queramos llevar a cada una de las misiones y nos enfrentaremos a los rogoses enemigos para poder seguir adelante en la campaña vale son misiones bastante variadas con terrenos distintos con distintas zonas de paso con los unos enemigos quizá un poquito repetitivos bueno tampoco uno se queja y que luego tienen la parte de gestión de robot que es a lo dedicaréis bastante rato aquí pues a medida que encuentras una nueva ciudad has conseguido dinero por hacer las misiones pues pues mejora las piezas de los robots mirando el peso mirando la distancia el porcentaje de los brazos la cabeza las distintas armas en hombro el motor o sea también cambiar un montón de cosas y la verdad es que mola mucho porque tienen distintas apariencias es verdad que luego se repiten pero entrada tiene distintas apariencias puedes pintar del color que tú elijas o sea que acabas teniendo un grupito de 15 17 robots según lo que lo que avances y lo que a la gente que encuentres totalmente distintos especializados con distintas habilidades y que tendrás que elegir cuál es llevar a la batalla en lo que te acaba dando bastante bastante variedad jugable y a mí me ha convencido mucho juego además que se adapta a cualquier tipo de jugador tiene varios modos de disfruta desde uno tremendamente fácil al normal luego va escalando para que cuando hagas nuevo en plus tiene como 10 modos de dificultad y el último no lo probéis porque os van a reventar nada más abrir los ojos vale así que front mission first vale la pena jugarlo si yo creo que sí yo creo que es uno de esos juegos que quedaron en el olvido que han tenido un montón de partes a posteriori que yo tengo ganas de jugarme de hecho estoy me veis mirar para el lado porque estoy mirando cuáles hay y que en general estoy muy contento estoy muy contento de haber jugado estoy yendo a géneros de señor mayor que en su momento pues igual se me habían pasado que no había jugado tanto pero leches entre los advance wars los marion rabbits final fantasy tactics el front mission estoy yendo me estoy viendo que los juegos de casitas a mí me gustan mucho y este pues está a un nivel bastante alto de los que he jugado últimamente me ha gustado mucho por comparado con uno de los que he comentado el advance wars este en cuanto al apartado en cuanto mira esto de cositas que se puede hacer en cuanto al apartado ya lo diré de historia este está años luz de advance wars directamente es que ni tiene de eso pero jugablemente creo que advance wars siendo más sencillo en la propuesta jugable es más profundo yo si queréis un juego de iniciación me iría advance wars pero si os mola la ambientación queréis un puntito más en cuanto a trama front mission es una muy 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 buena opción lo tenéis ya os digo en prácticamente cualquier máquina desde super nintendo se ha salido ya sea en un remake o en otro siempre que ya tenéis front mission first y tengo ganas de ver si me cae el second porque si no me cae me lo voy a comprar yo así os lo digo y y y Gracias por ver el video.